I don't wanna see, I'm fine with it I don't wanna see, I'd rather not that time free with my soul no more But keep the things I need, and that's no clear Fuck all the shit that comes here that I have to eat Talfas gachas que tachan han machacado Mis entrañas hachazos no yo agachado, un papel manchado La tinta suplica pica los huesos de mis rodillas Que me tumban y inundan mi cuerpo de afiladas espinas Pesadillas mías, mares, mil melancolías, oscuros profundos mundos Que ahogan mis costillas, que se abren buscando el aire que ellas merecían Pero no podía ni nadie quería que yo gritara Pulmones de cuertas deshilachados a manos de creyentes paganos Insanos nudos, caóticos narcóticos que dan lucidez a un mundo negro Que a veces su llegada yo deseo Que a veces su llegada yo deseo Veo cada paso ya de otra manera A veces solo pienso en la sangre de mis venas Que con un simple corte corre toda esa marea Que igual sube y tiñe el agua, ahora arroja la bañera Las luces que titilan ya no las enfoco He perdido el foco de mi vida Discurro por torrentes que no van a la salida He perdido el trozo del discurso que me diga Que si lucho dejarás de ser jodida Y son mentiras, frases positivas Que me hunden en la mierda Y solo hacen que parezca que todo lo que me pasa Lo merecía Dime que hice en la otra vida Deja de cogerme por las extremidades Quiero moverme y mandaros al infierno por cobardes Estoy harto de las normas que limitan lo que soy Quiero matar a esos cabrones No mañana sino hoy Me han quebrado el alma y ahora quiebro sus costillas A mi me tiembla el pulso pero mi mano palpita Noto el latido en la palma de ese órgano arrancado Disfruto de su corazón perdido Es mi venganza Pero cuanto más lo pienso No sirve de nada Pero cuanto más lo pienso No sirve de nada I don't wanna see I'm fine with it I don't wanna see I'd rather another time Free with my soul no more But keep The things I need And that's no clear Fuck all the shit that comes here That I have to eat Estas palabras más usadas y más falsas Pero un hombre perseguido de un vacío existencial Y que más da cuanto lo diga yo No solo dudan de lo que digo Dudo hasta yo mismo Te quiero pero solo como amigo Y amigo no es amigo Es tenerte en retaguardia por si todo sale mal Y mira hacia atrás Tú el punto de partida porque sabe que no te irás Ya lo dijo Arce Todos quieren un amigo pero nadie sabe serlo Ya lo dijo hace unos cuantos años y nada ha cambiado I see no changes y va pa' rato Yo tumbado recostado en los bordes de mi lago Las algas no lo tiñen Soy yo mismo con mis brazos y el futuro se me nubla Aunque bueno no hay futuro para el que bloquea su ruta La hambruna que sentía deseando comerme el mundo se ha perdido ¿Quién diría que quería algo tan profundo? Pero se quedó adjunto por otro asunto Ya no puedo más No lo soporto Aquí lo corto Y sabes ma Perdóname por este daño Si es que me irás Deseo que haya algo después Pero se que no hay nada Te quiero papa Te quiero mama Te quiero hermana No me penséis No me lloréis Esto lo elijo Aunque repito Dudo hasta yo mismo Te repito Dudo hasta yo mismo I don't wanna see I'm fine with it I don't wanna see I'd rather not the time free with my soul no more But keep the things I need And that's no clear Fuck all the shit that comes here that I have to eat ¿Qué hice? Ya lo sé Tengo frío ¿Me duele? Esto no es dulce Joder ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me cago en la puta ¿Pero qué coño hice? Me duele todo Tengo miedo Ya no quiero De este modo Me he mentido a mí mismo Porque sigo sangrando Esto no para No lo paro Y si tapo No, no No sirve ¿Pero qué hago? Me muero No lo paro No lo paro No consigo Sigo dando Y mis brazos Regurgitan todo el rojo Que me queda dentro Todo No, no Ya no quiero Siento todo Mi vista ya no va Mi tacto erróneo Mis fuerzas me limitan No me llega Para levantar mis brazos Los ojos parpadean Estando abiertos Y me pesan Respirando Dando botes Con mi pecho ¿Cómo hago? La he cagado Joder, ayuda Ya no quiero Este final eterno Ayuda Joder, ayuda Mierda Pero es mi culpa Ayuda Alguien me escucha Me siento Me siento Yo siento Gracias.